La nena, se pasa el tiempo, no sé si se pasa en una semana. La nena, se pasa el tiempo, no sé si se pasa en una semana. La nena, se pasa el tiempo, no sé si se pasa en una semana. La nena, se pasa el tiempo, no sé si se pasa en una semana. La nena, se pasa el tiempo, no sé si se pasa en una semana. La nena, se pasa el tiempo, no sé si se pasa en una semana. La nena, se pasa el tiempo, no sé si se pasa en una semana. La nena, se pasa el tiempo. La nena, se pasa el tiempo. La nena, se pasa el tiempo. La nena, se pasa el tiempo.